hoy directamente desde mi tierra donde tenemos paisajes tan bonitos como estos y postres deliciosos como el de hoy los clásicos frisuelos espero que os gusten tanto como a nosotros hola golosones se acerca carnaval y aunque en mi tierra no es lo mismo que en estos lugares también se celebran de manera especial normalmente con un postre que llaman frisuelos que son una especie de crepes a mí me trae muchos recuerdos porque me los hacía de vez en cuando mi abuela así que desde esta tierra tan especial que es asturias os llevo una receta que viene hasta de familia espero que os guste tanto como a mí para prepararlos vamos a utilizar 100 gramos de harina 250 mililitros de leche 2 huevos de los grandes tamaño l y 30 gramos de azúcar si queréis podéis doblar cantidades la receta es bien sencilla cogemos un recipiente amplio y colocamos en él la leche añadimos los huevos junto con el azúcar por aquí perfecto y todo esto lo vamos a batir así rápidamente hasta que se una en un líquido uniforme del todo ya veis que hoy ni siquiera enciendo la máquina con la mano se hace en un momento una vez mezclado todo vamos añadiendo la harina poco a poco así a cucharadas siempre batiendo y añadiendo así logras que se integre todo en un minutillo venga un poco más un poco más en mi caso estoy utilizando una harina que es bastante fina si queréis acabar todavía primero podéis tener la harina previamente tamizada y con eso te aseguras que no tengas ningún grumito venga un poco más ya tenemos prácticamente toda la harina integrada y gracias a que el líquido se está moviendo todo el rato la va a absorber en un momento bueno esta parte que tengo pegadita al plato la vamos a enchufar así rápidamente el último golpecito para dentro y lo dicho unas cuantas vueltas hasta tener un líquido liso liso y uniforme totalmente bueno yo creo que ya lo tenemos os voy a enseñar cómo queda la textura tras unas cuantas vueltas citas al final veis queda totalmente líquido y sin ningún grumito ahora lo que hacemos es calentar la sartén con un poquito de aceite veis unas gotitas nada más estas gotitas las vamos a estirar un poco con una paleta de madera o una lengua de repostería para que se reparten y pondremos el calor a nivel fuego medio alto más o menos si la escala va de 0 a 10 un 7 7 y medio una vez que está calentito el poco aceite añadimos suficiente cantidad como para cubrir todo el fondo de la sartén más o menos es un chorrito y que necesites eso mover un poco la sartén para que complete el fondo de la misma con eso ya tenemos la medida perfecta en cuestión de un minuto o dos o minuto y medio tendremos la parte de abajo ya dorada le damos la vuelta y doraremos la otra parte está tarde un poco menos así que máximo un minuto suele estar listo lo sabrás porque si levantas un poquillo por el lateral notarás que ya tiene dibujito tostado eso quiere decir que está perfecto cogemos la sartén y llevamos a nuestro montón de frisuelos el siguiente como veis por encima les espolvoreamos un poco de azúcar es bueno hacerlo en caliente con una cuchara porque así queda adherida y se va a fundir con el propio frisuelo lo cual siempre queda delicioso y con el resto de la crema seguimos preparando más el secreto para que te queden perfectos es tener paciencia hay que freír con muy muy poco aceite una cara primero más o menos un minutillo y medio dos minutos y luego le damos la vuelta otros 30 segundos a un minuto y cuando veas que está dorado por las dos caras lo tenemos acordaros de no poner totalmente a tope la sartén tenerla pues sobre 10 en un 7 7 y medio pues sí aquí la temperatura de la sartén es la que manda para que te queden dorados y perfectos un nivel medio alto nada más y bueno como veis simplemente repetir esta operación tantas veces como líquido tengamos así de sencillo al final tendrás tu bandejita de frisuelos con una pinta tan espectacular como la que estáis viendo aquí espero que esta receta que hacía mi abuela os guste tanto como a mí porque en mi casa era siempre todo un triunfo así que ya sabéis a disfrutar a gozar y a preparar cosas ricas para vosotros y vuestros familiares sólo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce y si os ha gustado el vídeo pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo